¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. B y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a nombrar los deportes en inglés, así como qué verbos utilizar a la hora de practicar un deporte. Por cierto, deportes en inglés se dice sports. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Fútbol en inglés se dice fútbol o soccer. Fútbol, soccer. Baloncesto en inglés se dice basketball. Básquetball. Ciclismo en inglés se dice cycling o biking. Cycling. Biking. Bolos en inglés se dice bowling. Bowling. Tenis en inglés se dice tenis. Tenis. Pin-pong en inglés se dice table tennis. Table tennis. Natación en inglés se dice swimming. Swimming. Atletismo en inglés se dice athletics. 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 Béisbol en inglés se dice béisbol. Béisbol. Rugby en inglés se dice rugby. 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 Tiro con arco en inglés se dice archery. Artery. Ski. Ski en inglés se dice skiing. Skiing. Snowboard en inglés se dice snowboarding. Snowboarding. Boxeo en inglés se dice boxing. Boxing. Hockey sobre hielo se dice ice hockey. Ice hockey. Surf en inglés se dice surfing. Surfing. Golf en inglés se dice golf. Golf. Ipica en inglés se dice horse riding. Horse riding. Yoga en inglés se dice yoga. Yoga. Volleyball en inglés se dice volleyball. 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 ¿Repetimos? Fútbol en inglés se dice football o soccer. Football. Soccer. Baloncesto en inglés se dice basketball. Basketball. Ciclismo en inglés se dice cycling o biking. Cycling. Biking. Bolos en inglés se dice bowling. Bowling. Tenis en inglés se dice tenis. Tenis. Pin-pong en inglés se dice table tennis. Table tennis. Natación en inglés se dice swimming. Swimming. Atletismo en inglés se dice athletics. Athletics. Baseball en inglés se dice baseball. Baseball. Rugby en inglés se dice rugby. 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 Tiro con arco en inglés se dice archery. Artery. Esquí en inglés se dice skiing. Skiing. Snowboard en inglés se dice snowboarding. Snowboarding. Boxing. Boxeo en inglés se dice boxing. Boxing. Hockey sobre hielo se dice ice hockey. Ice hockey. Surf en inglés se dice surfing. Surfing. Golf. Golf en inglés se dice golf. Golf. Y pika en inglés se dice horse riding. Horse riding. Horse riding. Yoga en inglés se dice yoga. Yoga. Volleyball en inglés se dice volleyball. Volleyball. Los tres verbos que usaremos en la práctica deportiva son play, do y go. Vamos a ver cuál usar en cada caso. Play lo usaremos para deportes con pelota, es decir, para la mayoría de los deportes grupales. Así, por ejemplo, diremos, I play basketball, o they didn't play rugby. Do lo usaremos normalmente para deportes individuales y que se jueguen sin pelota. Por ejemplo, diremos, you do yoga, o she doesn't do archery. Go lo usaremos con los deportes que acaban en ING, como I go cycling, aunque también sería correcto decir I cycle. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Elige la respuesta correcta. ¿Cómo dirías? Yo juego al fútbol con mis amigos. A. I go football with my friends. B. I do football with my friends. O C. I play football with my friends. Y la respuesta correcta es... La C. I play football with my friends. ¿Cómo dirías... Ella fue a nadar. A. She went swimming. B. She did swimming. O C. She played swimming. Y la respuesta correcta es... La A. She went swimming. ¿Cómo dirías... Él hace atletismo. A. He go athletics. B. He do athletics. O C. He played athletics. Y la respuesta correcta es... La B. He do athletics. Y por último, ¿cómo dirías... ¿Juega Beth al tenis? A. Does Beth go tennis? B. Does Beth do tennis? O C. Does Beth play tennis? Y la respuesta correcta es... La C. ¿Does Beth play tennis? Y esto ha sido todo. Si quieres contarme... ¿Cuál es tu deporte favorito? O tienes más dudas... Sobre este tema... No dudes en contactar conmigo... A través de nuestro mail... O nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. No dudes en contactar conmigo. ¡Alguien le va a tener un zusammen! No dudes en contactar conmigo. Gracias por ver el video.